Se ha tomado el objetivo Bravo Perdido el objetivo ECO Estoy viendo un barco enemigo justo al este de tu producción El objetivo ECO ya es nuestro El objetivo ECO está neutralizado El objetivo ECO está neutralizado Parece que hay un francotirador en el ECO justo al norte de tu ubicación Parece que hay un francotirador en el ECO justo al norte de tu ubicación Hemos neutralizado el objetivo Alpha Escuchad, ya tenemos el control del objetivo Alpha En el ECO y por otro lado COMPONIDAD El objetivo de la ventana El objetivo de la ventana De la ventana El objetivo de la ventana Lo establece es un enfoque Una avión De la ventana El objetivo de la ventana ¡Suscríbete! 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 Toma. Muchas gracias. ¿Cómo que parece que hay un blindaje pesado enemigo? ¿Cuál no se denuncia?